En agosto las cifras de asesinatos superaron los 50, datos alarmantes a 23 años de la firma de los acuerdos de paz. Enero registró 11 homicidios diarios y en las últimas 24 horas de agosto la cifra subió a 29. Lejos de bajar, los crímenes aumentaron en nuestro país. Las autoridades de seguridad y penitenciarias han dicho en reiteradas ocasiones que esta es la respuesta de los grupos criminales ante las reformas y masivas detenciones. Los fallecidos son a consecuencia de enfrentamientos que grupos delincuenciales tienen con las instituciones que está provocando también una cantidad considerable, muy preocupante, pero que se dan en estas circunstancias. El primer mes del año cerró con 336 asesinatos. En febrero la cifra bajó a 307. Durante marzo la cifra aumentó a 484. En abril hubo una leve disminución y cerró con 418. Pero mayo súbitamente llegó a 643. Junio le siguió con 677. En julio bajó a 467. Y en agosto la cifra rompe récord con 800 asesinatos a la fecha. Datos preliminares según la dirección de estadísticas del Instituto de Medicina Legal que son confirmadas por las autoridades de justicia y seguridad. Sí, el día de ayer estuvimos con 51 homicidios. Realmente es el día más violento del año y de los últimos años. Es una situación que desborda, digamos, lo normal que se ha tenido. Usted ha visto que este mes va a ser además el mes más violento. Con todos los datos es una situación complicada que no está concentrada en algún punto en particular, sino que se da prácticamente en todo el país. Los días más violentos del mes fueron el martes 18 con 41, el domingo 23 con 52 y el jueves 27 con 51 homicidios. Las víctimas son jóvenes de entre 17 y 23 años, en su mayoría hombres. A 48 horas de finalizar el mes el promedio de homicidios diarios ronda los 30 según el Instituto de Medicina Legal, siendo agosto hasta el momento el mes más violento de la posguerra. En los primeros ocho meses de 2015 han sido asesinadas 4.123 personas en nuestro país. Este es un informe de Carolina Mengíbar.